Investiga la PGR el aparecimiento de una narcomanta que amenaza de muerte a la periodista Isabel Arvide y que apareciera en uno de los costados del puente de segundo nivel sobre la avenida Juárez y firmada por un grupo delincuencial. Hasta el momento, ninguna autoridad local ha confirmado la existencia de la narcomanta, pero tampoco la ha desmentido, luego de que policías municipales entregaran durante la madrugada de este lunes a la Procuraduría General de la República la narcomanta con la amenaza de muerte contra la periodista. Lo único que sí trascendió son las reuniones a puerta cerrada, sostenida entre los altos mandos policíacos y autoridades de la Secretaría de la Defensa Nacional.